¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy, programón, tenemos un invitado en el piso que ya está, ya llegó, se está preparando. Estamos hablando de Héctor Acuña, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Hay muchos temas ahora que está de moda, esto que quieren soltar a todos los precios, qué va a pasar en Santa Fe. También hay una problemática, esto lo vamos a charlar con Darío, sobre el tema de los ríos, sobre el tema de la producción, cómo la sacamos. Y también, bueno, novedades que hay a través de la Universidad Nacional del Litoral sobre algunas ideas que la Nación convocó y que puede ser noticia en las próximas horas. Darío. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, una semana muy especial porque había mucha expectativa aquí en la provincia en torno, después del anuncio del presidente, de las caminatas recreativas. La pregunta de todos, ¿qué iba a pasar en Santa Fe con esto de las caminatas? La gente ya quería salir a caminar cinco cuadras. La verdad es que el gobernador tomó la determinación de que en Santa Fe no se cumple. No hay caminatas para nadie. Y esto trajo enojo de muchos sectores. Nosotros seguimos todavía con varios departamentos que no tienen ningún caso positivo. No, y la capital de la provincia, en este momento están dando los datos, no lo sabemos, esperemos que no. ¿Hace cuánto que no hay? Y tres semanas. Tres semanas de Santa Fe capital no tiene ningún caso. Bueno, eso hace que la gente diga, che, al final no pasa nada en Santa Fe. No hay circulación de virus. Pero también, en Rosario, pero tampoco grandes cantidades. Bueno, pero... Estamos hablando de un millón y pico de personas. Sí, cuando vos lo mirás con eso, no es un problema como es en capital y el conurbano. Pero nosotros tenemos departamentos como 9 de julio, donde está tostado y demás. Pero general obligado también. General obligado ninguno. San Justo, todo el departamento, ningún caso. San Cristóbal, ningún caso. Lógicamente, esa familia, ¿cómo hace para decirle que no salgan? Ven que el presidente dice que hay que salir hasta 500 metros. Y sobre todo el tema de la actividad económica. Ahora ya cumplimos 40 días. Ahora, pero esta medida que se usa en Santa Fe, que le pone un límite, que pueden salir los que sean menores a 5.000 habitantes. Bueno, pero en este caso no va a ser para las salidas o las caminatas recreativas. Va a ser para retomar algunas actividades. Por ejemplo, el tema de los mecánicos. Por ejemplo, el tema de la construcción. Hasta 5.000. Ninguna obra que tenga más de 5 empleados puede hacerlo. Y en el caso de un domicilio, no puede haber nadie viviendo. Si están arreglando una casa, no puede haber nadie viviendo. Este es un problema. ¿Por qué lo digo? Si vos mirás lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en 30 ciudades dice que hay ningún problema para salir a caminar, empiezan a retomar actividades donde no tienen ningún contagio. Y yo digo, si lo pueden hacer en la provincia de Buenos Aires, que sí tienen un problema en serio, ¿por qué no en Santa Fe? No, aparte, a ver, hay ciudades chicas donde sabemos que no hay edificios de Santa Fe. Por cada manzana debe haber de 80 a 100 personas que viven en una sola manzana. Por ahí te puedo creer que aflojemos un poco, porque si todos salen vamos a estar con mucha posibilidad de contagio. Pero hay ciudades donde viven 4 personas en una manzana, o 10 como máximo, que es al aire libre, que no tiene edificio en torre, son casas planas. ¿Por qué no poder disfrutar de caminar? Digamos, me parece, aunque creo que ya lo están haciendo, más allá que el gobierno diga que no, se está realizando esto. Pasaron dos cosas con ese tema. La primera, hubo varios intendentes y presidentes comunales que incluso sacaron un decreto, una resolución, diciendo, empezamos las actividades. Con horarios, incluso con horarios de caminata y demás, tuvieron que armarse atrás, porque el gobernador sacó un decreto diciendo que el único que firma una resolución así es el gobernador. Primer tema. Esto es diferente con respecto a lo que ha pasado, porque algunos intendentes estaban muy molestos por esta decisión. Y el segundo tema es que, con el tema de las autorizaciones a las localidades que tienen menos de 5.000 habitantes, son muy nogrosas, pero son muy chiquitas. Y, de hecho, no tienen ninguno de ellos intendentes, son todos comunas. 5.000. Y solamente pueden estar libradas algunas actividades. ¿Qué dice el gobierno sobre eso? Que autorizó en las últimas semanas a que 155.000 santafesinos estén en la calle, con las actividades que fueron aprobadas en los últimos días. Por eso dicen, hay 155.000 que antes no estaban, que ahora están. Si le seguimos sumando gente, podemos llegar a tener problemas. Pero bueno, la expectativa está para que a partir del lunes... Sobre todo estamos en un cambio de estación, donde ahora comienzan las gripes comunes, las gripes no, no las del COVID. Y ya la gente puede empezar a confundirse. Este cambio, digamos, de clima y la llegada del invierno pueden ser proclivés. Y sobre todo que están llegando todavía gente que está en el exterior. Porque ayer llegó un vuelo de Miami, donde hay, por lo menos conozco 5 santafesinos, que se reincorporan a la vida cotidiana, que van a tener que hacer la cuarentena. Supongo que debe... Creo que hay una conciencia colectiva diferente a lo que fue a principios de marzo. Ahora, si alguien se entera que llegó alguien del exterior, los propios vecinos lo denuncian, si llega a salir. Al principio era más flexible esto. Me parece que se los va a custodiar de otra forma. Pero bueno, esto está pasando y hay un gran reclamo social, un gran reclamo por el impacto económico de esta pandemia. Por un lado se le cuestiona sanitaria. Que Santa Fe, la verdad es que ha aumentado muchísimo el número de las camas de terapia intensiva, muchísimo la gente que ha contratado, el tema de los lugares de aislamiento, hay por toda la provincia, terminan, ya están, esta semana estuvo el ministro Catapodia, ayer, ya está listo casi el hospital de campaña que paga Nación, ahí al lado de Leva Perón, en Baigorria. También en Rafaela. En todos lados. Santa Fe es diferente a lo que era en marzo. De hecho... Estamos mejor preparados en caso que venga realmente este fantasma que nos están asustando, diciendo que todavía no empezó, que se viene una etapa realmente álgida con el invierno y que podemos tener muchos contagiados. Bueno, el reclamo social viene por la actividad económica y sobre todo porque no se ha particularizado. Un ejemplo gráfico para que la gente entienda. Una de las actividades que ahora están autorizadas son las ferreterías, que pueden trabajar, están abiertas. Pero uno al lado, yo conozco puntualmente un caso, que al lado de una ferretería tiene una casa de artículos eléctricos, que venden, desde lamparita, cable, todo. Bueno, la ferretería puede estar abierta y vende cable y lamparitas y al lado de la casa que tiene asunto de cuestiones eléctricas, no puede. Entonces, estas son las cosas. El otro también tiene que vivir. No, no, la injusticia. Y hay un sector gravísimo que estamos viendo, por ejemplo, en redes sociales, de gente, de los que son comedores y bares tradicionales. En Rosario, bueno, en las últimas horas hemos conocido varios casos de que se han cerrado ya directamente, echado a la gente porque no pueden pagar alquiler, algunos de 4.000 dólares y que no pueden mantener los empleados. Y acá en Santa Fe hay un lugar tradicional como la City, que es un conocido arquero de fútbol, que hoy es entrenador de arquero, que tiene un negocio que está pidiendo a través de las redes que le ayuden, aunque sea a comprar algo, porque no sabe cómo mantener la estructura y los gastos fijos. Y hay una cosa que me parece que también es parte del sentido común que hay que empezar a flexibilizar, a autorizar, es la forma de comprar. Con el caso de las comidas, me pasó, y esto lo cuento a título personal, a un lugar paro donde venden empanadas, piso y todo, paro de comprar unas empanadas y yo no te puedo vender. Pero si me queda ahí a la salida de la radio, no te puedo vender porque tenés que comprar por la aplicación. No nos dejan vender si vos venís acá. Entonces, si vos compras por la aplicación, pagas más caro, tenés que pagar que te lo lleven y estás a una cuadra. O sea, vos tenés una heladería al lado, no podés ir a tomar un helado. Te lo tienen que llevar, tenés que tomar una aplicación y que te lo traiga un motomandado o alguien que te pueda hacer 60 personas. Muy complicado, porque, a ver, el tipo te puede contagiar el mismo que te trae la aplicación, digamos. Estas son las cosas que hay que cambiar. En el caso de las comidas, si se va a habilitar, es que vos puedas llamar por teléfono e ir a buscarlo vos. Y aparte con la distancia provincial, como en los supermercados. ¿Por qué en los supermercados sí podemos tener distancia y para ir a buscar una comida no? ¿Cuál es la diferencia? Otro de los problemas que también tenemos por estas horas tiene que ver con la actividad pública. Y acá le echan la culpa al presidente de la nación. Porque el presidente de la nación en cada discurso, cada dos semanas, se encarga de decir vamos a mantener que no puede haber actividad pública. Entonces, los empleados públicos se agarran de eso que dice el presidente y dicen ah, no voy a trabajar. Entonces, en muchas reparticiones del estado provincial, municipal, lo que se ve es que no, hay ausencia, trabajan casi al reglamento. El otro día escuchamos al intendente de la ciudad capital decir casi llorando que solamente va a trabajar el 25% de los empleados. Que por eso no puede brindar todos los servicios ni controlar nada. Va a trabajar en la capital de la provincia solo el 25% de los empleados. Y él dice que los tiene que convencer al resto. Y también algo parecido le pasó también a Haskin que cuando tenía que trabajar no todos los funcionarios querían trabajar porque se escudaban el tema del factor de riesgo o la normativa de la cuarentena, la obligación, también pasaban Rosario. Yo quise ir a la casa de gobierno en la capital de la provincia y me dijeron no vengas porque además no hay nadie. ¿Cómo no hay nadie? Y trabajan casi al reglamento. Algunas horas, algunos, pero está prácticamente... No, yo, a ver, hay distintas dependencias. Yo ayer estuve en casa de gobierno y la dependencia que fui me llamó la atención que había mucha gente trabajando y me decían que a partir del lunes va a haber otra área más también que se va a incorporar. Hay que decirle al presidente que no repita tanto eso que la administración pública va a seguir cerrada porque si no, este es otro de los motivos porque en muchas comunas no pudieron cobrar las tasas porque no hay dónde pagarlas. O también hay alguien que haga también los envíos, las transferencias, todas esas cosas. Pero volvemos a un tema que ha sido motivo también desde el domingo que empezamos a ver algunas operaciones mediáticas con respecto a Zahín, el ministro de Seguridad, polémico, que estuvo calladito un buen tiempo, pero este fin de semana con algunas operaciones mediáticas volvió a la luz con algunos proyectos que quiere hacer y también se conoció una pelea que tuvo con el jefe de policía, Darío. Lo que ha trascendido es que, primero, él no puso al jefe de la policía, el jefe de la policía lo puso el gobernador. Zahín dijo que en charlado con él... Siempre hay un cortocircuito ahí en las formas de mirar y en esto a veces uno tiene que tomar postura y lo que quiere decir Zahín es que el jefe de policía está para prevenir y para manejar la tropa, no para decidir las políticas, porque para eso está, para conducir y la estructura policial es la del gallinero, de arriba el que dirige hacia abajo. Bueno, eso tiene razón Zahín, las políticas, las compras, el jefe quería participar de todo eso. Sí, hay una cosa que también es claro y que está, en el caso de Zahín, en los últimos meses ha tomado una costumbre que tenía Pujaro y que es hablar con los jefes de unidad. Ahí tiene razón el jefe de policía. Claro, si no, ¿para qué quiere tener jefe? Si él habla directamente con los jefes de unidad o les manda WhatsApp, ¿qué sentido tiene tener una generación? Otro WhatsApp que también trajo polémica cuando él dice con todas estas nuevas medidas ¿para qué vamos a salir a controlar si nos ponen cualquier excusa y no podemos hacer nada? Bueno, el cambio de postura tuvo que salir a aclarar en las últimas horas y a respaldar al presidente de la nación y al gobernador porque cayeron muy mal esas declaraciones. Pero hay un tema con este porque no se respeta la línea de autoridad. La verdad es que la mayoría de la gente no sabe quién es el jefe de la policía. Pasó en los últimos años también con Pujaro porque Pujaro tenía esa costumbre de él llamar por teléfono a los jefes de unidad. Y darle la orden sobre el jefe. Y el jefe estaba enterado de lo que pasaba. De hecho, la mayoría nunca supo quién era el jefe de la policía. Ese es uno de los cuestionamientos dentro de la jefatura de policía que dicen ¿para qué estamos nosotros si él habla con los jefes de unidad? ¿Qué sentido tiene hablar con nosotros? Y después terminan hablando con el ministro. Esto genera un cortocircuito. De hecho, a partir de los acontecimientos hay muchos rumores sobre un posible cambio en la cartera de seguridad. Habrá que ver si es temprano o no. Yo creo que no es un dato menor lo que pasó en el ANSES a nivel nacional. Nunca pasaba que en los primeros meses que alguien asume hay un cambio importante en la gestión a menos que haya sido algo muy grave. El hecho de que no esté más Banoli en el ANSES posibilita también que ahora después con tres o cuatro meses pueda haber cambio de gobiernos. A nivel gubernamental hay muchos que dicen que hay algunos ministros que no dieron el nivel que se esperaban. Por ahora me parece prematuro pero hay gente que aparentemente no está trabajando como debería. Bien. También se habló mucho de las tres leyes que quiere SAIN que quiere corregir, modificar y sobre todo quiere modernizar la fuerza de seguridad en toda la provincia. Y acá donde tenemos que contar la verdad SAIN por ahí el proyecto puede ser bueno en algunos con muchas herramientas y con mucho poder para el ministro que eso hace ruido sobre todo en algunos legisladores peronistas y hablo en la Cámara de Senadores puntualmente que ya le ha mochado algunos pedidos en la famosa ley que quería de emergencia Perotti y que ahora él vuelve a insistir con algunos cambios que realmente dicen a ver si sería otro ministro se la podríamos votar. pero conociendo la personalidad de este actual ministro tienen duda de que no sea capaz una complicación o un problema futuro. Esta es la verdad de lo que se dice en los pasillos de la legislatura provincial. Y fui a hablar con algunos funcionarios de Casa de Gobierno a ver qué piensa el gobernador con estas leyes que quiere hacer SAIN y me dicen el gobernador va a tratar con estos proyectos que tiene pensados ahí mandar a la legislatura debatirlo con algunos personajes que conocen el tema algunas instituciones hacer un debate previo y ver qué tipo de respaldo tiene para después llevarlo a la legislatura lo va a chequear primero. Claro el problema que tiene SAIN es que no tiene buen diálogo político con los legisladores y la ley es política y tiene que salir con el apoyo político. Bueno vamos a la siguiente vamos a una pequeña pausa cortita cortita lo vamos a pedir a Acuña que ya está con nosotros que se tome asiento vamos a charlar de todo lo que pasa además hoy se encontró una tumbera en Coronda que puede ser el arma con el cual ese famoso caso de la muerte que en principio decían que era personal policial de lo que era la penitenciaría ahora parecería que con esa tumbera se disparó un cartucho que puede haber sido parecido al que tenía la fuerza que mató y fue un pase de factura que como después se dio a entender Sí cuando ocurrió el motín en Coronda que decían que era una pelea interna de la barra brada de Colón Exactamente Bueno pausa ya venimos y después tenemos la tecnología que nos permite dos sky uno con el tema puerto que está preocupando muchísimo por el tema del río y después vamos a hablar con alguien de la Universidad Nacional de Alitoral desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa por eso ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar barra cuidarnos donde vas a entender cómo operar desde casa todo lo podés hacer desde home banking con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas los 7 días de la semana pero lo más importante si estás cerca de alguna persona mayor ayudalo para que pueda hacer sus operaciones online seguimos en casa pero seguimos juntos Banco Santa Fe Y como le decíamos al comienzo del programa hoy tenemos la visita de Héctor Acuña su secretario de Asuntos Penitenciarios Buenas noches Acuña ¿Cómo le va? Un gusto de conversar con ustedes como siempre bien Bueno a ver en este momento que todo el mundo está hablando de que el país está soltando presos ¿Qué pasa en Santa Fe? Bueno en Santa Fe nosotros no tenemos esa situación hemos tenido dos motines muy fuertes con las consecuencias que todo el mundo sabe que son públicas y notorias estamos reconstruyendo las unidades y preparándonos y hablando con los internos para demostrarles que el único derecho que tienen privado es el de la libertad pero entendemos nosotros y lo hemos manifestado y también lo entienden ellos que esta pandemia que nos afecta a todos porque no es que afecte a un sector y a otro no que nos afecta a todos nosotros estamos preparados para responder a la pandemia Después hablamos de la pandemia el tema de los motines ¿Cómo se atestó en Santa Fe? Que fue casi te diría en el mismo día en la misma hora hasta con un mismo discurso ¿Estuvo planificado por alguna organización? ¿Por los abogados que lo instruyen a los presos? ¿Cómo se armó toda esa movilización? Yo quiero ser prudente en esto porque digamos una palabra mal puesta puede ser mal interpretada Está claro nosotros sí tenemos filmaciones que están siendo analizadas por asunto interno y que vamos a llevar a la fiscalía la fiscalía tiene algunas dudas por lo que se planteó si las imágenes son llamativas hay internos en los pasillos sin esposas sin custodia caminando eso me parece que va a haber algunos encargados van a tener que dar respuesta por qué pasó eso ¿Pues decir que el servicio para interés podría tener algún tipo de... Yo no quiero hablar de dolo pero si quiero hablar de inteligencia digo no es común que esto ocurra Ahora y el tema de la comunicación porque escuchamos todos los mensajes ¿Por qué los teléfonos siguen apareciendo? Porque había muchos teléfonos porque efectivamente nosotros a pesar del esfuerzo que hacemos debemos tener algún sistema de debilidad y hay problema con la requisa yo también lo quiero decir al público ustedes saben que yo no hago reportaje de forma me parece que no tiene sentido porque si no la comunidad nunca sabe lo que uno dice saben ustedes que las requisas no pueden ser invasivas no estoy criticando digo están amparados por ley y con la medida en que el Estado no perfeccione el instrumental que tiene para requisar tenemos falla en la requisa y es probable que ingrese también podemos tener debilidad humana digo no estoy diciendo que el servicio no tenga debilidad de lo que no tenga hechos a mi no me gusta implosionar hacia dentro del servicio digo tenemos que trabajar tenemos que hacer mayores esfuerzos ahora las requisas que estamos haciendo tienen que ver por pedidos que la justicia nos hace por pedidos de fiscalía pero bueno efectivamente hay teléfonos y después que pasó los hechos yo personalmente me estoy dando el trabajo de además de la mesa de diálogo que está llevando adelante la Secretaría de Derecho Humano la hago en persona y bueno uno habla con los internos los internos le acercan cosas bueno vamos viendo vamos viendo comunicaciones vamos escuchando audio efectivamente ese día hubo comunicación digo para hecho concreto hubo comunicación de interno de Coronda con el interno de Santa Fe esto es público y notorio no tiene sentido ahora esto no fue un hecho aislado incluso a nivel nacional se hablaba que podía venir era lógico porque hay un problema latente como el coronavirus que ellos dicen los que estamos en riesgo que vamos donde nos van a alocar quiero poner un punto ahí y está bien lo que vos decís no había ninguna razón de políticas públicas que tomó el servicio para que implosione como implosionó en Santa Fe insisto nosotros debemos llevar había que contar los diábiles llevamos 90 diábiles 100 diábiles de gobierno no hay ninguna política pública que tomó el servicio para que implosione como implosionó esto lo quiero dejar muy claro muy taxativo miro la cámara muy firme efectivamente tiene que haber prudencia de todos los actores que tienen que ver con el servicio cuando digo todos los actores todos los que tienen que ver con la prestación del servicio penitenciario y con la ejecución de la pena en un momento muy álgido muy difícil me parece que hay que mantener la calma y ser prudente en las cosas que hacemos ¿se entiende? y yo estoy seguro que el televidente lo entiende perfectamente pero ellos se ubicaban la domiciliaria la prisión domiciliaria buscan irse a la casa esto está claro que lo plantean así ¿por qué digo esto? nosotros llegamos llegamos y renovamos en 10 días un transporte de transporte de colectivo que tiene el personal los derechos llegan para ser adquiridos se los dio la gestión anterior estuvo bien hay que mantenerlo lo hicimos en tiempo récord pusimos a la nutricionista apenas llegamos eso hace que nosotros garanticemos el gramaje que tiene la comida mantuvimos toda la plana nosotros no cambiamos un solo jefe de unidad no cambiamos un solo jefe o sea no hay ninguna razón como política pública en que nosotros alteramos el servicio ¿por qué se da esto? ¿se entiende de dónde voy? a ver yo soy más malo pero entonces acá vos estás viendo como una cuestión también política digo no hay ninguna razón objetiva de política pública del servicio para que haya implosionado como implosionó digo esto porque hay algunos que empiezan a buscar explicaciones esto pasó muchachos nosotros recibimos el servicio en diciembre con una superpoblación penitenciaria superpoblación nosotros hoy estamos en 700 y pico casi 800 llegamos a estar mil presos entonces me van a decir pero se fueron no hay menos ingresos y se dan las salidas que normalmente se dan pero hoy tenemos 700 internos casi 800 por encima del 100% del máximo total ¿se entiende? ¿son cuántos son? 4.000, 5.000 presos ¿cuántos tiene la provincia? la provincia tiene 6.500 bueno entonces estamos sobredimensionados lo dijimos apenas llegamos que tienen más presos de lo que podrían acaparar bueno se achicó la cifra ahora se achicaron 100 internos y tiene que ver con que las salidas se van dando como se venían dando y los ingresos son menores ¿se entiende o no? sí digo no es que hubo producto de toda esta situación libertades dadas por el cronario no las libertades que normalmente se van dando los promedios se van respetando lo que hubo es menos ingresos ahora también se produjo ahora se tranquilizó por lo menos veo yo también mucha injerencia de las fiscalías en decidir qué hacer en las cárceles ¿por qué? yo supongo que vamos tomando conciencia del momento en que se vive de la situación que hay nosotros estamos pidiendo en este momento la semana que viene seguramente una reunión un auxilio para que definamos porque bien lo dice usted hubo una opinión pública notoria en un medio de comunicación que la verdad que después nunca llegó la nota ¿se acuerdan? fue todo mediático fue mediático a mí lo quiero decir por primera vez en público me molestó porque si hay una objeción los saludables que no hagan la objeción a nosotros nunca llegó la nota sí creo que hay que construir con ellos con la agencia de investigación y con seguridad cuál es el criterio de los altos perfiles ¿por qué le digo esto? porque yo tengo lugar en Colonda en Piñeiro para poner 5 altos perfiles pero eso es complicado pero tengo 130 porque la gente no entiende altos perfiles pero tengo 130 abajo entonces definamos a quién subimos y a quién no no hay lugar para los 130 hay lugar para 5 esto la sociedad no lo sabe claro entonces digo señores yo no tengo problema pongámonos de acuerdo todo ahora cuando mañana venga un pedido informe la cámara hagámonos cargo todo que es lo que decidimos en conjunto aun cuando es escuchen bien es una competencia propia del servicio ¿por qué quiero decir esto? pará déjame lo que yo no entendía era que el servicio el servicio conoce al dedillo el funcionamiento y las posibilidades técnicas un fiscal que está en un escritorio ¿qué sabe lo que pasa de esto si nunca fue a la cárcel? tiene derecho a opinar pero no tiene derecho a decidir por una competencia pero quiero hacer esta cuestión acá quiero aprovechar este momento la verdad que no pensaba plantear este tema digo ¿qué decían anteriormente algunos opositores hoy nuestros y qué decían algunos actores cuando en la gestión anterior cambiaban como se le daba la gana a los altos perfiles ¿qué decían en la gestión anterior algunos opositores que hacen pedido de informe y hoy los oficialistas cuando ellos mismos visitaban los presos de alto perfil y recibían información sobre D'Alessio ¿ustedes saben cómo fue la información de D'Alessio? la información de D'Alessio se la dio el monchicantero a un funcionario de primer nivel del gobierno anterior no digo nombre por prudencia porque me parece que hay que ser respetuoso yo en ese sentido tengo buena relación y soy respetuoso ahora cuando a mí me hacen un pedido de informe y me lo hace una legisladora que es abogada la verdad que me sorprende por dos cuestiones primero porque muchos de los que hacen pedidos de informe formaron parte del gabinete de seguridad y el gabinete de seguridad estaba dentro de seguridad así que deberían preguntarse ellos mismos y en segundo lugar porque si hay un derecho constitucional que debe ser respetado el derecho de peticionar y quiero dejar en claro esto ¿hubo algún cambio de situación penitenciaria de que nosotros llegamos hasta ahora? ninguno ¿hubo alguna evasión? ¿tuvimos un evadido? aún con dos motines el famoso teletubio ¿tuvimos un evadido? ¿se recuperó el evadido? ¿tuvimos dos motines? ¿hubo algún evadido? ninguno entonces digo para plantear las cosas en claro sobre oscuro no le cambiamos a nadie el régimen de situación queremos consolidar con ello y coordinar con ello aún cuando la competencia es propia con la fiscalía con la agencia de investigación y con seguridad para que haya certeza y para que todo el mundo sepa que hacemos y que no hacemos aún cuando es competencia propia la respetamos haciendo la salvedad que en la gestión anterior cambiaban los perfiles como querían y lo ponían recibían y hablaban y nunca nadie dijo nada me alegra que ahora muchos legisladores hayan descubierto que existe el servicio penitenciario porque también esa mirada a nosotros nos hace ser mejores yo siempre digo el buen hombre público tiene que aprender a nutrirse no de las felicitaciones y las cuestiones agradables el buen hombre público tiene que nutrirse de la queja y de la crítica porque a veces en la queja y la crítica puede haber una cuestión que nos mejore quería saltar esto el tema de los teléfonos celulares desde la defensoría general hicieron una presentación para que se autoricen que todos los presos en la empresa Santa Fe tengan un teléfono individual si la justicia resolvió y negó le aceptó el planteo pero le rechazó la pretensión la postura de ustedes cual fue nosotros dijimos que tenemos que poner un acuerdo aún cuando sabemos que hay teléfonos porque si por un lado el estado me dice requise los teléfonos fue público notorio porque hay a veces delitos de violencia de género y en otro caso está claro que se perpetraban hechos delictivos de unidades penitenciarias que hago la salvedad que les faltó a algunos fiscales decirlo en Rosario sobre todo no hubo un hecho de inseguridad en esta gestión perpetrada una unidad penitenciaria puede haberlo si puede haberlo porque hay teléfonos pero no ocurrió si de un lado me dicen esto es inoportuno que el otro lado me lo digan y quiero hacer una aclaración porque yo lo planteé en la audiencia una cosa es que yo informe el número y otra cosa es que ese número esté monitoreado yo te doy este teléfono habla si yo no escucho lo que vos hablás ¿qué sentido tiene que vos sepas de qué número estás hablando? ¿se entiende lo que digo? una cosa es la información del número y otra cosa es el monitoreo del número entonces en esto tenemos que ser coherentes y por otro lado quiero dejar en claro esto después de los sucesos que tuvimos las dos empresas que son las responsables de los teléfonos públicos han cambiado los aparatos tenemos todos los aparatos de teléfonos públicos en condiciones y el 70% es nuevo aún en los pabellones de resguardo que son cien niveles también hay teléfono público para que el interno tenga capacidad para poder hablar bien vamos al tema de lo que nos a ver los plantillos de Buenos Aires todo era usando el coronavirus para irse porque no había medida de higiene y posibilidades de afrontar en caso de un infectado Santa Fe lo venimos diciendo hace rato ustedes trabajaron con tiempo y que hicieron para darle tranquilidad al preso en primer lugar hoy tenemos el 4% del total de la población unidad por unidad de camas de aislamiento o sea estamos entre el 4% y el 5% la estadística la estadística que hoy 2,5% pide la Unión Mundial de la Salud 3% estamos en el 4% imagínense Santa Fe Gran Santa Fe tiene 500 500 mil habitantes vamos a tomar 500 el 4% serían 20 mil camas bueno nosotros hoy estamos entre el 4% y el 5% de camas de aislamiento en cada lugar después vamos a ver una imagen tal vez la puedo poner al señor Víctor entonces que digo tenemos lo llevamos a ver cómo es el aislamiento hay un protocolo de aislamiento de hecho el protocolo ya lo pusimos en marcha porque tenemos interno o empleado con gripe y ante el síntoma que no sabemos qué es se produce aislamiento se produce el test el hisopado y se manda a analizar no tuvimos ningún caso positivo pero ya tuvimos 15 casos entre interno y personal que pusimos en marcha el protocolo así que ya lo usamos el protocolo y funciona perfecto perfecto y además tenemos como si fuera un mini hospital algo así tenemos un lugar de aislamiento se le hace el test el hisopado se manda a analizar y se lo aguisla el tiempo hasta que venga el resultado tenemos salas de desinfección tenemos cabina de desinfección entonces no puede entrar ninguna persona ni ningún objeto al aislamiento sin ser desinfectado ni puede salir de ahí al lugar no puede haber movimientos de internos cuando se pide un interno que vaya al médico sin barbijo y sin medidas de seguridad que tenemos algunos descuidos tenemos algunos descuidos y sancionamos no puede haber no se puede llevar la comida porque está escrito por orden interna mía sin todas las medidas sin el que es de seguridad sin barbijo y sin lente o sin máscara y guantes tuvimos caso vimos la afirmación sanción usted hoy entra a una unidad como Piñeiro como Coronda y va a ser rociado y tomarle la temperatura al que viene nuestros agentes que viajan se desdobló el servicio si tuvimos que doblar el horario pues no no hay capacidad operativa entonces viajan desinfectado y con todas las medidas de higiene y además el colectivo está desinfectado cuando viaja es decir todas las medidas de seguridad tomamos puede haber descuido y todo esto que compraron todo este equipamiento se está distribuyendo en todas las cárceles que estamos viendo en televisión absolutamente tenemos nebulizadores aspiradores oxímetro de pulso máscara de reservorio tubos de oxígeno convencionales y tubos de oxígeno portátiles yo sinceramente digo si hay alguien que está más equipado que nosotros dígame pero además te voy a agregar algo nosotros tenemos en todos los lugares en todas las unidades tenemos médico y enfermero de guardia siempre ahora aumentamos 11 más que van por planta permanente y a su vez contratamos en medio de esta pandemia 20 médicos y 20 enfermeros ¿sabe cuánto el tiempo promedio que termina tarda un médico en atender un interno nuestro? 5 minutos 15 póngale 15 póngale máximo 30 minutos si está atendiendo otro ¿por qué marco esto? porque nosotros si pedimos una ambulancia aun cuando sea rápido el servicio no tenemos la posibilidad de recibir una atención en 30 minutos y si usted va a una sala de emergencia en un hospital a veces demora un poco más no estoy haciendo una crítica estoy marcando esto para que la comunidad entienda cuál es la atención ¿por qué lo digo esto? porque si no del otro lado se escucha somos personas no nos dejen morir no las camas son nuevas las camas fueron acondicionadas colchones nuevos almohada nueva sábana nueva y frazada nueva además un kit sanitario para cada interno aislado digo en la vida real no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un aislamiento en las condiciones que le damos un interno no los quiero estigmatizar ni quiero que la sociedad rellene mal pero quiero informar la sociedad está embroncada también con Donovito Tomotini que destruyen las casas pasó acá en Las Flores fue un desastre y después el otro día veníamos a la familia exigiendo las cosas que ellos mismos destruyeron ¿y quién paga todo eso? ¿cómo? no hay sanciones no hay nada si se informan las sanciones bueno yo quiero contar una incidencia mi teléfono ustedes saben que yo lo doy lo voy a dar acá también 342-4404-400 a mí me llaman los familiares estoy en cuatro grupos de familiares internos termino cansado sí, cansa porque hay que contestar 300 whatsapp por día pero no sirve ¿qué quiero decirles? yo también les mando la foto el otro día yo fui a un resguardo estaba sucio el resguardo lo hice limpiar hice atender a un interno con un médico a uno no tenía colchón le hice dar colchón a la hora terminamos de limpiar tiraron comida saqué fotos y se las mandé a los familiares le digo miren la situación porque es fácil la manipulación digo no quiero estigmatizarlo porque no quiero yo los defiendo para que ustedes vean todas las cosas nosotros ponemos a disposición de ellos y nos cuesta mucho porque la verdad también hay que decirla el gobierno de Perotti no es un gobierno que recibió el gobierno con las cajas llenas tenemos problemas económicos entonces con esos problemas económicos estamos brindando todo este esfuerzo para demostrar a las familias de los presos de los internos a los internos y a la comunidad que acá no hay ningún derecho que no se esté resguardando y que lo estamos preservando y que tenemos todas las condiciones de seguridad y de celebridad y los llevamos a ver yo hago reunión de delegados todos los delegados y los llevo para que vean les muestro como el protocolo les muestro lo instrumental ven la cantidad de medios que tenemos y ven dónde van a estar aislados y cómo nos vamos a ver digo también tiene que ver con el diálogo con la comunicación para llevar tranquilidad la tranquilidad es un esfuerzo de todos de nosotros de los familiares y de todos los actores ojalá que todo el mundo comprenda porque es una situación compleja digo todos tienen televisión en las unidades el interno no está incomunicado ¿se entiende? hay televisión hay plasma y están viendo lo que pasa en otro lado entonces el cuidado ¿cuál es? que la política penitenciaria que se lleva a la cabo en otra provincia entiendan que está separada ¿no? bien en un minuto ya volvemos con este si es posible con Sky dos notas impresionantes que tenemos en este momento es tiempo de cuidarnos cuidarlos cuidarlas llamemos a abuelos y abuelas todos los días cuidemos a los que nos cuidan no yendo a una guardia si no es necesario tengamos gestos llamadas mensajes y palabras afectuosas con quienes están solos o solas consejos del consejo municipal de Rosario muy bien continuamos aquí en el programa estamos ahora en comunicación vía Skype por esta modalidad que tenemos ahora con el tema de la cuarentena o el aislamiento con Juan Carlos Venecia él es el director ejecutivo del programa de infraestructura regional para la integración de la Universidad Nacional del Rosario pero al mismo tiempo viene trabajando desde hace muchísimos años en el tema de la hidrovía el tema de conocer qué está pasando con el tema del río y primero lo vamos a saludar Juan Carlos ¿cómo te va? buen día ¿qué tal? daría un gusto bueno y como te decía previamente extraño ir ahí al barrio sur de Santa Fe esperemos que esto no se haga una una modalidad en algún momento vamos a encontrar personalmente así es es un gusto un gusto tenerte para hablar de este tema porque la verdad es que en todo el corredor del río Paraná estamos mirando día a día el escaso nivel del río y la primera pregunta que surge y además porque yo he leído algo que vos publicaste el fin de semana también es ¿cómo impacta esta bajante en el río en la hidrovía o cómo impacta en la infraestructura hidrovial y sobre todo porque estamos en una época de cosecha están los camiones llevando a puerto las producciones ¿cuál es el impacto económico que tiene esta bajante en el río? perfecto después charlamos un poco de lo que es la bajante en sí porque los ríos los ríos tienen una vida milenaria y en realidad nosotros lo que tenemos es información centenaria para decirlo de alguna manera pero sí obviamente esta bajante que es una bajante extraordinaria pero dentro de todo enmarcada en la vida normal de lo que es nuestro río Paraná en este caso obviamente genera un sinnúmero de consecuencias en términos de la infraestructura total de nuestra provincia y también de nuestro país en términos energéticos en términos de saneamiento pero como bien vos expresabas la que más se nota es en términos o la más evidente es en términos del transporte de fluvio marítimo o sea para que lo lo entendamos gráficamente al año ingresan al sistema fluvial del río de la plata unos 4.500 buques a ese sistema fluvio marítimo llegan 2.200 a nuestra provincia que se concentra en el área portuaria del Gran Rosario en este periodo que va de marzo a mayo recibiremos unos 550 600 buques de gran porte que normalmente cargan entre 45.000 y 60.000 y 60.000 toneladas la bajante del río obviamente produce un menor nivel de calado de esos buques o sea menor capacidad de carga promedio depende del tipo de buque de un Handy Max a un Panamax o Supra Max van de como dije de 45.000 a 60.000 toneladas bueno se pierde por los dos tres pies promedio que ha producido esta bajante de 1.500 a 6.000 toneladas entonces lo que antes vos trasladabas en 10 buques vas a necesitar un buque más promedio o un buque y medio más promedio en el caso de un Panamax o en un Handy Max estaríamos cada 15 buques un buque más entonces necesitas más ingresos de buques se relentiza obviamente el proceso se relentiza el proceso de carga en terminales de molienda y de procesamiento de mercaderías y bueno ya hay estudios del impacto con respecto a este trimestre o sea hay distintas variantes o sea como te estaba diciendo no es solo la capacidad de carga de un buque que se relentiza sino la subida y bajada de ese buque el ingreso de mercadería con respecto al transporte fluvial desde Santa Fe al norte justamente desde San Lorenzo al norte con respecto a la carga paraguaya que obviamente también la bajante del río hace que los convoyes de barcazas hasta dupliquen su tiempo de traslado promedio ya hay estudios trabajos de los especialistas económicos de la bolsa de comercio de Rosario que hablan solo en este trimestre un sobrecordo un sobrecosto y pérdida de más de 250 millones de dólares en el conjunto de esta cadena a eso iba porque la pregunta es lógicamente no es lo mismo 10 buques que 11 o 15 o lo que fuere se incrementa el costo del flete totalmente hay una parte que va como un falso flete porque vos salís con buques que ya no pueden cargar en otras áreas o sea hacer el top off en la zona de Bahía Blanca o en el sur de Brasil y si termina siendo la cadena afectada termina en el flete al productor o sea mayor incremento de flete o sea hay varios componentes esto no es que es un número lineal pero algo que a mí me interesa disculpame Darío que te interrumpa remarcar es la fortaleza del sistema porque por eso me interesaba marcarte esta no es excepcional esta bajante ha habido hay registros en el siglo pasado 1916 44 41 de bajantes más pronunciadas pero bueno lo que nosotros tenemos que ver es la fortaleza que tenemos el sistema de nuestros canales navegables a través en su momento de concesionamiento hemos armado un círculo virtuoso público privado básicamente los canales son una concesión nacional que permite que noten que haya navegabilidad los 365 días al año control control y balizamiento pocas varaduras entonces obviamente pensemos de que estamos hablando de uno de los tres o cuatro sistemas más importantes que hay en el mundo entonces lo relevante y lo bueno de este momento es que más allá de estas circunstancias extraordinarias atípicas y complejas tenemos tenemos un sistema pleno en funcionamiento cuando ustedes analizan esta situación y miran los próximos meses hay mucha gente dice bueno llovió estos días en Rosario en Santa Fe en algunos otros lugares pero la verdad es que no alcanza con la lluvia registrada incluso en estas próximas semanas supuestamente porque estamos hablando de que falta mucha agua en el norte en Brasil básicamente en el sur de Brasil este problema nosotros estamos viviendo un proceso niña-niña obviamente los especialistas bueno ahí en Santa Fe ciudad yo quiero remarcar hasta la historia en su momento del surgimiento del comité intergubernamental de la cuenca del plata pero bueno si, si a ver no vamos a creer que porque lo llovió 90, 100 milímetros en estos días en Santa Fe Rosario la cuenca se va a alimentar no estos son procesos de meses seguramente la bajante se va a pronunciar en los próximos días el tema puntual como bien vos planteás con respecto a Brasil es que históricamente Brasil ha generado un sistema hidroeléctrico importante tiene más de 50 represas en lo que se conoce la cuenca alta del Paraná es la verdadera el Alto Paraná está en Brasil ese sistema de represas básicamente hace un manejo del recurso hídrico relevante tienen reservorios y fundamentalmente esos reservorios es lo que permite que hoy nosotros cuando digo nosotros Argentina a través del comité intergubernamental de la cuenca del plata y de funcionarios podamos tener trabajar con excedentes hídricos de esos reservorios para poder contar con mayor caudal diario pensá de que estas bajantes producen significativos caídas de dichos caudales por ejemplo represas como Yaciretá o Salto en el Uruguay están trabajando a un tercio o aún menos de su capacidad de operativa por eso permanentemente hay negociaciones para ampliar el paso de caudales de agua turbinada por parte de Itaipú y las represas brasileras para este paso y mirá esto quiero aprovechar la oportunidad porque no salgo mucho en los medios pero yo siempre comento el comité intergubernamental de la cuenca del plata que es no tiene nada que ver con el CIH y el tratado de transporte de la hidrovía fue una iniciativa que en su momento fue impulsada por funcionarios y especialistas santafesinos ya en la década del 60 se constituyó en el 69 porque justamente cuando se venían estas grandes obras era otro momento geopolítico con el Brasil mucho más tirante competencia eran dictaduras que se miraban mal pero Santa Fe tenía la suficiente riqueza en términos de profesionales en la UNL en la UNR ingenieros como Villauría próceres de la hidráulica santafesina gente que yo he conocido acá en Rosario a través de lo que fue mi padre el ingeniero de Venecia pero bueno básicamente impulsaron la necesidad de la existencia de este comité de cuenca que maneja el recurso integralmente porque como bien vos mostrás este problema y esta sí parte de esta de esta de esta problemática ¿no? de este problema nace justamente porque la cuenca está vacía necesitamos que haya más lluvias vamos a un periodo más seco en el norte de Brasil y obviamente lo tenemos que ver integralmente a la situación no con respecto a la vera de nuestras orillas ahora tengo una pregunta con respecto a lo que viene lo que viene de aquí a fin de año y mirando también las perspectivas venideras porque la pregunta siempre es en materia de infraestructura vos decías se puede navegar todo el año pero ¿hace falta mejorar esa infraestructura? ¿hace falta profundizar el calado? ¿cuál es el escenario que ustedes están viendo? No, no, no sí, obviamente particularmente a mí me gusta aprovechar esta oportunidad porque la bajante en realidad nos interpela a lo que te comentaba el sistema de navegación troncal argentina el sistema de navegación troncal argentina es un sistema lo describo muy rápidamente que va desde la zona de confluencia resistencia corriente kilómetro 1240 hasta las alturas oceánicas del río de la Plata son 1240 kilómetros de vía navegable desde la zona de confluencia hasta Santa Fe 10 pies es la ruta barcarcera desde Santa Fe hasta Timbúes 25 pies y de Timbúes al río de la Plata 34 ya describí parte de la movilización de cargas pero bueno esta es una concesión de esta vía navegable troncal que vence en abril del año que viene ya hace tiempo en su momento a través de la mesa público-privada Santa Fecina que se constituyó con las entidades de bolsas con la bolsa de Santa Fe de Rosario Cámara de Puertos el programa hidroviario que me tocaba dirigir impulsamos una serie de términos de referencia hacia el fin de esta concesión o sea cuando uno dice términos de referencia obviamente necesitamos mejorar la profundización optimizar qué tipo de hidrovía nosotros vamos a contar hacia el 2040 entonces este tipo de situación como la que nos toca vivir hoy interpela a todo el sistema o sea cada provincia tiene que mejorar sus prestaciones en términos de infraestructura portuaria pública esta concesión es la que nos pone en que el conjunto del sistema que fue en parte como una cenicienta de lo virtuoso que sucedió hace 25 años atrás y el proceso económico que conllevó es una gran oportunidad porque lo que uno tiene que ver es que lo que sucede en la tierra después lo reproducimos en la vía navegable si uno piensa lo que lo que ha crecido este sistema en estos 25 años que por ejemplo duplicó la superficie productiva triplicó las exportaciones o sea por el desarrollo de esta infraestructura obviamente más la biogenética más una cantidad de mejoras pero obviamente esta infraestructura fue clave para el desarrollo productivo nacional Juan muchísimas gracias por tu tiempo gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando gracias a ustedes por permitir esta participación y bueno espero poder vernos rápidamente porque va a querer decir que superamos una instancia tan tan crucial y tan difícil como la que nos toca vivir a la humanidad muchísimas gracias por este tiempo como les decíamos al comienzo del programa hoy vamos a tener la posibilidad de charlar con alguien que representa a muchas facultades pero en su conjunto a la Universidad Nacional del Litoral porque hubo un pedido un llamado del gobierno nacional a presentar ideas para ver cómo podemos colaborar en esta pandemia estoy en contacto si está escuchando Javier Lotharberger así se pronuncia ¿cómo te va Javier? ¿qué tal? ¿qué tal? bien bien muy bien sí bastante así bueno decilo vos para que lo podamos entender bien Lotharberger Lotharberger bien Javier vos sos un poco el que coordinaste que llevaste adelante todo este trabajo de varias facultades contame un poquito de qué se trata quiénes participan en esto de presentarles ideas al gobierno nacional para poder colaborar en esta pandemia sí bueno desde la Secretaría de Vinculación Tecnológica que es la que yo dirijo nosotros nos dedicamos una parte de nuestro trabajo es esto ayudar a formular este tipo de proyectos y buscarlos y fomentarlos y lo que hicimos fue participar digamos trabajar activamente en lo que fue esta convocatoria que vos comentás que está habiendo una serie de convocatorias a nivel nacional para aportar ideas a todo lo que es trabajar contra la pandemia del COVID y bueno así se presentaron 15 proyectos en esta primera convocatoria de diferentes facultades vinculados también con empresas eso es importante porque hay muchas empresas santafesinas que deciden asociarse con la universidad para esto y así surgieron bueno una serie de proyectos algunos con mucho grado de trabajo ya realizado y otros en una etapa un poquito más inicial pero todos tendientes a aportar soluciones para solucionar esta pandemia bien a ver está trabajando también el CONICET con ustedes en este tema o son las empresas que participan en el CONICET no no el CONICET nosotros somos socios sumamente activos con el CONICET de hecho tenemos 14 institutos de doble dependencia UNL CONICET entonces por ahí hay algunos proyectos que participamos UNL CONICET en todos participa alguien del sector científico tecnológico obviamente que hay gente de CONICET claro bueno a ver fueron 15 ideas rescatame la que más consideraba importante que la gente conozca porque a veces surge la idea son inventos o proyectos que se desarrollan y desconocemos cuál fue su origen que muchas veces tienen que ver con nuestros estudiantes con nuestros profesionales que lo tenemos acá cerca y son generadores realmente de cosas revolucionarias tirame alguna de que ustedes consideran que puede ser que se puedan concretar y que puedan solucionarnos algunos temas puntuales mira hay algunas que son realmente muy innovadoras una que tiene que ver con la incorporación de nanopartículas a las telas nanopartículas que lo que hacen es matar microorganismos hoy hay un desarrollo muy fuerte de todo lo que es pinturas por ejemplo para los locales sanitarios para hospitales etcétera donde la pintura mata virus o bacterias y bueno la idea es incorporar eso a telas para que cuando uno desarrolla un barbijo un elemento de protección por ejemplo pueda no solamente filtrar las gotas de plug digamos que puede emitir una persona sino que a su vez cuando un virus entra en contacto una bacteria pueda morir digamos lo destruya eso por un lado después me parece que hay proyectos de mucha tecnología plataforma para desarrollo de vacunas recombinantes para COVID dejame porque esto que tiraste de la tela con nanotecnología es sorprendente a ver qué es lo que hace digamos la tela permite que no ingrese ninguna gotita a nada aunque se adhiera como eso no la tela tiene una tiene micropartículas nanopartículas de un metal digamos procesado de diferente manera que es activo entonces cuando entra en contacto el virus con esa tela o una bacteria se muere lo mata porque es una es un metal que es tóxico para ese microorganismo que obviamente a quien tiene puesto el barbijo no le hace nada porque es inerte para la persona por la forma de diseño etcétera entonces durante un determinado tiempo de vida útil que eso hay que probarlo ¿no es cierto? cumple las dos funciones filtra y mata entonces digamos esas son soluciones sumamente novedosas porque mejoran muchísimo la capacidad es decir para que la gente entienda Javier ¿se impregna la tela con este material es costoso es barato? y hoy es costoso porque porque esta fase de desarrollo tampoco es algo carísimo en realidad en el diseño de la tela se introduce se introduce no es que se impregna sino que cuando se teje la tela se ya tiene incorporado en el polímero de la tela tiene incorporado esto pero te voy a dar una noticia que es muy novedosa gracias a la difusión que se le dio a este proyecto ya emprendedores locales se están asociando con este grupo para tratar de empezar a fabricar algunas cosas además de eso digamos de la rapidez con la cual hemos podido dar una respuesta a esto ya hay emprendedores locales empresarios locales que quieren desarrollar más todavía esto porque obviamente tiene un potencial enorme así que estamos muy contentos este es uno de los 15 proyectos pero digamos estamos muy contentos porque automáticamente ya gente que está haciendo material de protección etcétera se puso en contacto para ver cómo se puede acelerar todo este procedimiento independiente de que venga este dinero que se pidió a Nación para poder trabajar en barbijos con esta tecnología si aparte con lo que estás planteando muchas empresas van a estar interesadas de invertir desde lo privado no lo estatal porque bueno ahí en el coliseo se han logrado un montón también de descubrimiento que hoy ya son productos de exportación y están generando viviendo al país si claro por supuesto hay una Santa Fe y una gimnasia muy importante de este tipo de inversiones obviamente que hay que desarrollar hay que trabajar mucho pero la verdad que es muy interesante después digamos hay otros desarrollos muy ingeniosos a ver contame para para sanitización de grandes superficies con una máquina un proceso que genera un gas que puede desinfectar un colectivo por ejemplo en unos pocos minutos sin presencia de personas y simplemente después ventilando el colectivo ese gas que después de unos pocos minutos es inerte no es tóxico no contamina el medio ambiente las superficies quedan sanitizadas y no tenés que estar haciendo la limpieza que demora mucho tiempo el personal por ejemplo con lavandina o sea que la lavandina en algún momento va atacando el acero inoxidable lo va destruyendo además hay una persona que tiene que ir a limpiar esto se cierra el colectivo se genera en el lugar con esta máquina el gas después el colectivo se abre se ventila en 15 minutos está o 20 no sé está listo sin demasiada gente mucho más rápido para el empresario también y más seguro porque el gas llega a todos lados si se mete se filtra que otra cosa más de las 15 que serían dignas de contarse para que la gente vaya conociendo lo que hacemos en Santa Fe reactivos para diagnóstico lo que te decía hoy algo que para Santa Fe es muy importante que es una plataforma para desarrollo de vacunas creo que a futuro eso tiene mucho potencial porque Santa Fe sí tiene empresas de biotecnología que están produciendo muy importantes y bueno se planteó el desarrollo de una vacuna recombinante para COVID eso implica que en una segunda etapa podamos en el país además tener vacunas de última generación después proyectos más sociales como las camas encastrables alimentos funcionales para los hospitales eso también es interesante eso es lo del alimento que ya a ver la UNL tiene hace rato de la época de Barleta que nos acordamos del tema de poder alimentar a una población con poco dinero y con un valor nutritivo muy importante entonces ya vienen haciendo hace rato ustedes sí ya se entregaron 200.000 raciones en lo que va en la pandemia sí es el mismo grupo que lo que plantea es desarrollar este tipo de alimentos que hoy sale por ejemplo un paquete para 5 raciones 100 pesos entonces es tener un paquete que tenga nutrientes específicos para personas internadas por supuesto a lo mejor no es para una persona que está con un respirador pero sí para las personas que están internadas tengan los nutrientes específicos que eso se pueda formular y tenerlo de la misma manera porque si uno imagina que puede tener en los hospitales una muy alta cantidad de gente por ahí las cocinas no dan abasto a ver Javier están hablando de centros de aislamiento en Rosario de 1200 personas están contagiadas pero no están digamos con respiradores que caminan y hay que alimentarlos también sí y esto además es muy rápido porque digamos no es que necesitamos un año para hacer este desarrollo este desarrollo se puede hacer muy rápido de hecho bueno la gente que es la que trabaja en la planta de alimentos sociales de la universidad que la desarrolló está trabajando en esto y bueno me parece que eso también es interesante y creo que todos los proyectos bueno Javier cuando 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 tienen ustedes respuesta del gobierno nacional cuando es que se va a definir si alguna de estas ideas que ustedes presentaron van a tener respaldo económico están en evaluación te puedo decir que hay más de 900 proyectos presentados en todo el país va a ser difícil conseguir el financiamiento pero yo estimo que en un mes debería estar resuelto eso es lo que había dicho la agencia bien lo bueno es que continuamente hay convocatorias estamos venciendo ahora el 4 otra convocatoria y otra abierta salió hace un par de días un decreto donde se abre otra convocatoria lo cual implica que va a haber muchas posibilidades para los empresarios y emprendedores fundamentalmente ahora se están abriendo para emprendedores bueno obviamente respiradores también estamos trabajando todo el mundo pero creo que hay muchos temas de interés y fundamentalmente esperemos que esto pueda llegar rápido tiene que ver con lo que vos decías que no estemos esperando tres meses pero entendemos que el trabajo de evaluar es muy grande porque 800 proyectos 900 no es fácil Javier muchísimas gracias muy atento por dispensarnos estos minutos no por favor gracias a ustedes gracias